Que será lo que yo siento No estaba verso, será tu cara Será el viento, lo que me dices No estaba verso Papi yo te voy a comprar, que yo te voy a comprar, que yo te voy a comprar Ay pídame lo que tú quieras, no te lo voy a negar, no te lo voy a negar Si por mi mano fuera, sacaría de mi manga, la cosa que tú quisieras Que será lo que yo siento Que será lo que yo siento Si ahora no importa, porque me gusta tu tormento Será tu cara Será el viento Lo que me dices No estaba verso Será tu cara Será el viento Lo que me dices No estaba verso Que será lo que yo siento Que será lo que yo siento Si ahora no importa, porque me gusta tu tormento Será tu cara Será el viento Será el viento Lo que me dices No estaba verso Será tu cara Será el viento Lo que me dices No estaba verso Y si tú me quisieras Yo estaría siempre contigo Y no me mataré de tu vera Lo que me dices Lo que me dices Lo que me dices Lo que me dices Gracias.